Ah, ¿cómo lo vieron? Casi se mata. Aquí se pueden dar cuenta de una imprudencia que comete un viejo... ¿Me dan cuenta de la vida como es de Angosta, no? Perdónenme la expresión, un viejo marica. Capítulo 8 Después de Valencia Aquí venimos Ya la vía se reduce Sigue siendo un carril y un carril viniendo Pero la carretera se pone más derecha, más angosta Al lado izquierdo la peña Al lado derecho, casitas Y después de las casitas, el rey Y después de las casitas, el rey Y después de las casitas, el rey Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Les recomiendo si quieren hacer partícipe de comprar un shampoo, una calcomonía, una camiseta, una gorra. Se pueden comunicar al número 317-842-2949, llamar, escribir, comentar o puede dejar su comentario por las páginas de Messenger. Y ahí tendrán su propia respuesta. Gracias. 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 Gracias.